El plástico, bueno, ha pasado en cuestión de pocas semanas de villano a héroe. Pocas veces hemos visto un cambio tan claro en la percepción de una industria, en la necesidad de su desarrollo y especialización. La pandemia ha orado este cambio. Hay mucha investigación y mucho desarrollo en este sector y los medios es cierto que demasiadas veces ponemos el acento en la parte negativa que la puede tener de la industria del plástico, pero que tiene que ver seguramente más con la gestión que nosotros hacemos de ese plástico. Bueno, vamos a hablar con Juan Melgarejo, que es director general de Innovate Film Solutions. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Gracias a vos. También eres miembro del Consejo Rector del Instituto Tecnológico del Plástico. Sabes mucho del plástico, sabemos mucho de la botella de agua que tienes justo delante tuya. A ver, ¿está mal beber de una botella de plástico? Vamos a empezar así. No, yo creo que lo mejor que podemos hacer es beber de una botella de plástico, por todo porque, como yo creo que hoy, sabemos que esto está protegido, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ser razonable en esta vida e intentar hacer las cosas lo más lógicos posible. Decíamos, señor Melgarejo, que ha pasado al principio de la pandemia, el plástico estaba, digamos, era el villano, y luego a medida que ha ido avanzando y que se han visto las necesidades que cubría el plástico, este material, ha cambiado la percepción. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, yo creo que al final ha sido un proceso, o sea, el ataque al plástico ha sido algo, yo creo que es totalmente injustificado, ¿verdad?, que nosotros asumimos responsabilidades o intentamos culpar a alguien cuando tenemos un problema, ¿no? Yo creo que, como decíamos, siempre cuando, oye, me han suspendido, o he cateado, ¿no?, es un poco la diferencia. El plástico hoy, si tenéis que decir, ¿cómo me protejo? Ha sido una respuesta muy rápida, en la cual la única forma de protegernos es el plástico. Es el único producto que, de alguna manera, te permite protegerte de una forma segura y rápida, ¿no? Yo creo que no existe ningún otro material, y ha sido un poco lo que nos ha tocado a la industria del plástico a reactivarnos de una forma muy rápida, ¿no? ¿Por qué crees que tiene tan mala fama el plástico? Es decir, el lobby del plástico es un lobby potente, pero, sin embargo, probablemente en comunicación ha suspendido. Total, total. Yo creo que hemos hecho las cosas muy, muy mal, nos ha cogido, o lo hemos dejado ir, no sé, yo creo que ha sido un error de la industria muy fuerte, que a día de hoy, evidentemente, hemos sido atacados por un mal uso, ¿no? Yo creo que el plástico es un material que se usa muchísimo, porque yo siempre digo, oye, ahí sí conseguimos que alguien... Una prueba, que esté 12 horas sin tocar nada de plástico en su vida cotidiana, pues no se podría levantar, no se podría hablar con el teléfono, no podría coger autobús, no podría ir al hospital, o sea, que el plástico es un material que está en el día a día de nuestra vida, ¿no? Pero realmente es que como nosotros hacemos las cosas mal, pues no, al final el fruto es que veamos la tortuguita, ¿no?, con la bolsa de plástico y digamos, oye, hay que acabar con el plástico. Es curioso porque además hoy, digo, hoy sale la tortuguita con la mascarilla, ¿no?, del COVID. Y digo, es como decíamos antes, oye, si la tortuguita sale con la máscara del COVID, ¿es culpa de la mascarilla o el del que ha tirado la mascarilla? Pero, sin embargo, sale con una bolsa de plástico, es la culpa del plástico, ¿no? Con lo cual es un poco, la percepción es un poco distinta, pero bueno. Hay mucho desconocimiento en torno a esto y a ver si en esta conversación podemos aportar algo de luz porque insistimos en que probablemente la gestión que hacemos cada uno de nosotros de esa botella de agua es el culpable de que acabe en el mar, no del material en sí. Exacto. Yo creo que la gente conoce ya lo que es las famosas tres R, ¿no?, que es reducir, reciclar, reutilizar. Pero al final cada uno, en la economía en la que vivimos, cada uno somos responsables, yo digo que cada agente de la economía tiene una R que es responsabilidad, ¿no? Yo creo que las instituciones, los colegios, universidades, que yo con mis hijos tiemblo, tienen una función clara que es reeducar, ¿no? O sea, oye, tú tienes que reeducar, decir, el plástico no es malo, tienes que explicarle qué significa el plástico. Nosotros, la industria, tenemos una cosa muy clara que tenemos que hacer, que es rediseñar los productos, o sea, conseguir que los productos sean más eficientes, con también en menos, y después otra clase, que la ciudadanía y las personas tienen que, evidentemente, ser concienciadas de que hay que reciclar, porque por muy bien que hagamos nosotros esto, o por mucha educación que demos, y esto al final lo tiramos a las calles, a los mares, al final siempre tenemos que buscar un culpable, ¿no?, siempre estar fuera de casa. Decíamos que hay mucho desconocimiento, por ejemplo, en lo que representa la industria del plástico en el PIB, en torno al 3%, si no me equivoco, y genera unos 260.000 empleos, más o menos, en España. Se investiga mucho en el plástico. Vamos a poner algunos ejemplos de cosas de plástico que no imaginemos. Sabemos las botigas de agua y tal, pero, por ejemplo, los componentes de automoción son también una pieza básica. Bueno, yo creo que es que en cualquier aplicación ha habido un cambio alucinante. O sea, yo creo que en los últimos años nos hemos dedicado más a investigar y desarrollar que en comunicar, que al final dices, si no comunicas no existe, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchísimas aplicaciones. Nosotros antiguamente, como conocíamos, los automóviles, ¿no?, o cualquier aplicación, o la botella de plástico. Antiguamente nosotros, que quizás este sea el ejemplo más claro, cogíamos una botella de plástico que se hundía y decíamos, ¡qué malo es esto! Bueno, pues esto tiene una tecnología que lo que ha hecho es reducir, seguramente, miles de toneladas el plástico en nuestro planeta. Pero nosotros teníamos una concepción de que si se estrujaba era mala. O la automoción. La automoción, yo creo que es uno de los factores claves. Hemos reducido muchísimo el peso en los vehículos. Esto quiere decir que el coche es mejor, mejora de eficiencias, más económico para la mayoría de ciudadanos y, sobre todo, que contamina menos. Porque, al final, al pesar menos, consume menos energía, consume menos combustible y, al final, lo que parece un mal es un bien a largo plazo. Pero parece que hay como dos direcciones contradictorias. Por un lado, toda la normativa que hay aquí en España, en Europa, digamos, en contra del uso del plástico, las bolsas de plástico, por ejemplo, en los supermercados. Pero, por otra, la necesidad de investigar y la necesidad de usar el plástico en nuestras vidas. ¿Cómo se compatibiliza? Bueno, yo creo que, al final, nos han cogido un poco, cuando eres un sector, que yo creo que para España somos un sector industrial, que a día de hoy España tiene poca industria, con lo cual, encima, si una industria que representa directamente más o menos el 3% del PIB, hay que protegerla, ¿no? Pero nos han cogido o pretenden intentar, como una industria que se ve mal, conseguir, digamos, aprovecharse lo máximo de esto, ¿no? Hoy nosotros necesitamos, evidentemente, seguir investigando y seguir desarrollando. Hoy lo que se tasa mucho, o lo que nos están atacando, es por el tema del consumo del plástico. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es proteger esta industria y que esos recursos que nosotros, incluso nosotros mismos, que destinamos innovación, porque nosotros hemos destinado muchísimos millones de innovación, que nos permitan seguir avanzando y seguir dando aplicaciones que realmente nos permitan reducir el consumo del plástico. Porque somos los primeros, ¿eh? Nosotros, yo creo que todo este ataque que ha habido injustificado ha sido para nosotros algo importante, decir, oye, chicos, tenemos que espabilar y tenemos que hacer, digamos, aplicaciones que sean más eficientes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la gente que está en su casa, el pan bimbo, el pan de molde, perdón, pues no. Todos lo conocemos por ese nombre, no hay problema. Bueno, pues nosotros sacamos una aplicación en la que simplemente en esa aplicación que es comprar el pan de molde vamos a reducir unas 300 o 400 toneladas al año. O sea, como dice, ¿eso qué es? Es innovación, es inversión. Yo creo que es fundamental que... Porque en la industria alimentaria es básico el uso de plásticos, porque además es casi obligatorio por la trazabilidad que tiene, ¿no? Es que hoy en día nosotros yo siempre digo, oye, vamos a suponer que el COVID sea una bacteria, ¿no? Pues, ¿por qué nos hemos protegido nosotros con plástico? Si nosotros nos protegemos con plástico, ¿por qué no a los alimentos, no? O sea, los alimentos es fundamental que estén protegidos, primero porque tenemos lo que comemos en casa, yo me acuerdo una vez, no, podemos vivir sin plástico, a mí eso me hace mucha gracia, porque yo, por ejemplo, ahora en la sociedad, yo no compro algo que no esté protegido, ¿vale? Yo creo que eso es algo fundamental. Y después, que la durabilidad del material también, o sea, no es lo mismo, decimos que lo que se tira de alimentación más o menos es el 30 o el 40% de lo que producimos. Si encima le quitamos, o sea, reducimos esa durabilidad del alimento, es una locura. Yo sé la respuesta de la pregunta que te voy a hacer, pero se puede ser, porque además tenéis otra división, o tú personalmente tienes una división que se llama Yatay, que es muy interesante entrar en la página, porque es algo muy interesante que me ha llamado mucho la atención, que lidera acciones comprometidas con el futuro del planeta, pero ¿se puede ser miembro de la industria del plástico y ser, por ejemplo, ecologista? Total. Es que yo creo que eso va de la mano. Yo creo que al final, lo que nosotros hacemos es, intentamos proteger, porque la gente piensa, bueno, para poner un ejemplo claro... ¿Sois los malos de la película o no queréis veros en ese momento? No, no, yo creo que tenemos una responsabilidad, evidente, pero no somos los malos de la película. Yo creo que la gente, el problema que tenemos es que la gente no entiende lo de qué es el plástico. Un ejemplo claro es el tema de los tetabric de agua, hablando del agua. La gente piensa que comprando un cartón de agua es mucho mejor que esto. Y la gente lo que tiene que hacer es, para entenderse, abrir el tetabric y ver que hay cartón y que hay plástico. Y que pasa de un producto de ser 100% reciclable como esto, simple, para reciclar, como un producto complejo que nos complica el objetivo de la reciclabilidad que tenemos marcado tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Entonces es importante que a la gente le demos la información adecuada para que la gente entienda y que después juzgue. Pero estoy seguro que si entendiese lo que hace el plástico por nosotros y lo que nos protege, lo que es la conciencia del plástico sería otra. A ver, con la carga impositiva que tiene, con la mala fama que tiene y con el dinero en investigación que se tiene que gastar las empresas de plástico, ¿sigue siendo rentable? Pues mira, es una buena pregunta. Yo creo que sí. La industria del plástico nosotros vemos en el futuro porque la evolución y la sustitución de productos que estamos haciendo, por ejemplo, un ejemplo claro, si te acuerdas, antiguamente los chalecos antibalas eran de metal, pesados y tal. Hoy los chalecos antibalas son de plástico. Entonces, ¿qué pasa? Que el plástico nos permite sustituir tales aplicaciones que tenemos que buscar otros sectores y otros mercados. Pero el plástico es el producto que es más versátil que existe en nuestra economía. Bueno, estamos con Pepe Arenzana y con Graciano Palomo y ellos también tienen algún comentario que hacer. Graciano, ¿algún comentario en torno a esto que estamos hablando del plástico, el cambio de imagen y demás que ha tenido desde el inicio de la pandemia? Sí, bueno, es muy interesante y estoy aprendiendo mucho, la verdad, pero me da la sensación que el tema del plástico como tantas cosas en nuestro país y supongo que en el resto del mundo libre es que se ha politizado mucho. Es decir, parece que defender el plástico tiene ideología como tantas cosas, digo. Y no, aquí hay, como está explicando el entrevistado, hay una cuestión técnica, meramente técnica, que realmente si produce porque está el plástico es petróleo también, es petróleo. Y entonces como hay, digamos, una cultura, no digo sin razón, probablemente con muchas razones, pero se ha politizado, ¿no cree usted que, digamos, defender el plástico, por decirlo en Román Paladino, es políticamente incorrecto en los tiempos que corren? ¿Tú lo ves así? Totalmente. Yo creo que al final es una medida, no sé si puedo decir, que es una medida populista, de alguna manera, que dice, atacar el plástico porque contamina nuestros mares, es que, claro, es una forma, digamos, de atraer a gente que todo el mundo estamos de acuerdo de que proteger nuestras playas, nuestros mares, es una motivación, ¿no?, popular. Pero, el problema es que no conocen la otra parte. Yo siempre digo, nosotros queremos, vamos a proteger nuestra tortuguita, ¿no?, pero es que si protegemos la tortuguita, atacamos al oso polar, porque si cambiamos el plástico por otros materiales, lo que estamos haciendo es generar más contaminación de CO2, con lo cual, sube la temperatura, con lo cual, el oso, con lo cual, ¿qué prefieres, tortuguita o oso, no?, y tenemos que trabajar sobre una cosa común, pero es una medida totalmente que es... Quizás son mensajes demasiado simples, ¿no?, los que se lanzan como los plásticos y los plásticos, no, sino es como toda la vida que tiene sus matices. Pepe, ¿tú cómo estás viendo esta cuestión? Sí, yo llevo muchos años dándole vueltas a cuál sería la alternativa en nuestra sociedad a un material como el plástico, ¿no?, porque como efectivamente señala, está en todas partes y además contribuye de una manera vital, incluso sanitariamente, por ejemplo, ¿no?, no nos damos muy bien cuenta de que la introducción del plástico en la cadena nuestra cotidiana ha significado o significó hace 50 años una revolución sanitaria en el sentido de que la limpieza que se consigue mantener en los alimentos o incluso en el consumo diario de poder empaquetar en pequeñas cantidades, ¿no?, ahora que vivimos en sociedades mucho más atomizadas de familias de una o dos personas y que necesitan no compras a granel como se hacían antiguamente en una vasija, ¿no?, y se compraba para mucho tiempo, pero veo difícil la reducción del consumo del plástico porque además aunque se haga una reducción a nuestro nivel en nuestra sociedad entiendo, por ejemplo, por lo que conozco de mis años viajando y tal, que en otras sociedades, por ejemplo, en África casi que dan puñaladas por tener un bidón de plástico es tener una riqueza, ¿no?, porque en vez de una vasija enorme de barro que hay que ir al río por agua solo con un bidón de plástico son casi ricos, ¿no?, con lo cual la única opción que veo es la investigación por la reutilización del plástico y de esto conozco muy poco, el señor Melgarejo evidentemente es el que sabe de esto, pero no sé si hay alguna forma de reutilización de ese plástico ya usado por un lado porque nosotros hacemos el reciclaje pero no sabemos a dónde va, ¿no?, y por otro lado los materiales nuevos que puedan ser degradables, correcto, yo creo que además ahí nosotros estamos trabajando mucho porque lo que hemos hecho le hemos exigido al plástico tanto, o sea, es decir, claro, a nosotros ahora lo que hablábamos un poco de África, África utiliza productos muy básicos, que esos son muy fácil reciclables, nosotros le hemos exigido tanto al plástico que lo que hemos hecho es complicarlo mucho, hoy nosotros la innovación que tenemos que hacer y el desarrollo que tenemos que hacer es volver a generar productos que cumplan con la sanidad y la protección que necesitamos para nosotros y para nuestro alimento, pero que tengan que sean simples, que sean fáciles de reciclar, es decir, hoy en día la economía circular es lo que hacen que sean el monoproducto, es decir, que podamos, todos los productos se puedan separar y reciclar muy fácil, hoy es una, digamos, un proyecto y donde toda la economía la que estamos nosotros haciendo es que nosotros seamos, o los productos que hagamos sean simples, sean fáciles de reciclar, porque si seguimos haciendo productos complicados ese ideal de reciclabilidad es muy complicado aunque la sociedad nos apoye, por lo cual tenemos una tarea como industria que todavía tenemos una gran batalla que realizar. Ese es probablemente el futuro, las investigaciones por donde va también se relacionan mucho con el desarrollo de las impresoras 3D que también usan fundamentalmente plástico, entendemos, que hoy si nos pusiésemos a ver todos los plásticos que hacemos quedaríamos alucinados pero las 3D es una evolución evidentemente hoy eso va a generar una eficiencia un consumo energético menor y sobre todo una aplicación en la que te permite no, o sea, hacer exactamente lo que necesitas hoy nosotros tenemos mucho problema con el tema del desperdicio que es una preocupación pero es una innovación espectacular o sea, hoy con 3D haremos de todo o sea, coches, barcos, casas, lo que se os ocurra lo haremos con aplicaciones como esta hay una cuestión que no quiero dejar pasar y es que con el tema del reciclaje hay un reciclaje muy simple que es el que hacemos muchas veces en casa es decir, esa botella luego la rellenamos otra vez y nos sirve de agua no sé si esto estará muy contento los productores comercializadores de agua pero es así o la bolsa de plástico también que tenemos en casa la utilizamos como bolsa de basura o como bolsa para transportar ese es el primer reciclaje es que por ejemplo es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho yo vengo de México y otras cosas que lo que hablas es prioritario pero bueno aquí en España gracias a Dios estamos más avanzados pero yo siempre digo oye vas al supermercado y te dan una bolsa de cartón una bolsa de tela producir una bolsa de cartón te produce más o menos un consumo energético y de contaminación tres o cuatro veces superior a una bolsa de plástico y las de tela tienes que utilizarlas 300 veces para que sean eficientes pero cuando tú llegas a casa que nuestro principio es reciclar la única bolsa que se recicla se reutiliza se reusa es la bolsa de plástico porque al final tú tienes tu bolsita con todas las bolsitas de plástico hechas y las vuelves a utilizar bueno y la botella de esto igual tú una de cartón que vuelvo a repetir que la de cartón vuelve a tener plástico dentro no va a rellenar nunca entonces eso es un poco yo creo que que el mensaje es hay que ser razonable en esta vida se me está ocurriendo no sé si voy a decir una barbaridad de todas maneras seguramente nos critiquen mucho por esta entrevista espero que no lo hacemos desde el modo responsable pero ahora que ahí viene el calor o la calor aquí en Andalucía llenarla a la mitad de agua la mitad y meterla en el congelador y luego justo antes de ir a la playa echarle agua normal ya te dura el agua fría para toda la jornada de agua un consejo que doy espero que nadie me critique por eso en cualquier caso sigue siendo un misterio para mí yo creo que para muchos espectadores si la investigación va por un lado si va por el lado digamos del reciclaje si hablamos de esa economía circular de la que tú hablas y tal ¿por qué ha tenido tan mala fama y por qué sigue teniendo una mala fama y por qué siguen existiendo iniciativas legislativas que penalizan a la industria del plástico? bueno porque realmente el consumo del plástico es brutal porque como decía antes yo no sé otro material que pueda ser sustituido por el plástico pero también nosotros Europa y España están haciendo las cosas bastante bien nosotros bueno España estábamos entre el cuarto, el sexto, el séptimo país europeo que más recicla es que hay las clasificaciones sabes que las listas cambian de una cosa a otra pero nuestro problema no viene de Europa nuestro problema viene de Asia, África, Indonesia, Latinoamérica y que son esas fluctuaciones de plástico que tiran al mar hay barcos que llegan al mar y hacen entonces yo entiendo que al final el que va pasando por la playa con la marea y ve el plástico en la arena dice es que esto no puede ser y es verdad no puede ser es algo que nosotros tenemos que luchar pero lo que tenemos que hacer es no eliminar una aplicación que es la mejor alternativa que tenemos por un mal uso nuestro yo creo que eso es pero bueno todavía nos queda mucho mucho por hacer y de nuestra parte de la industria estamos teniendo resultados espectaculares bueno pues si no hay esta entrevista precisamente para eso y que quede claro que el uso responsable del plástico es nuestro y de las instituciones hay ejemplos tristísimos de camiones de reciclaje que la gente se esfuerza por reciclar y que luego resulta que la propia institución lo lleva a un sitio y allí se quema o cualquier cosa es decir eso es lo perseguible no probablemente la industria simplemente recordar que dime dos datos sobre Yatay que me interesa mucho porque es complementario lo que estamos hablando si nosotros hemos visto realmente que tenemos que comunicar que hemos hecho un error muy grave que es no comunicar hemos montado una plataforma tecnológica que lo que estamos haciendo es intentando comunicar y entender que el plástico además de contaminar como otros muchos materiales tiene una parte digamos social muy importante entonces estamos intentando conseguir que la gente vea estas virtudes y que nos posicionemos oye y sobre todo de seguridad nosotros a partir de ahora lo que intentaremos es dar ese sello y decir oye tú vas por el buen camino que es un poco el objetivo de Yatay para certificar de que las empresas estamos haciendo las cosas bien Yatay con Y hay dos T's Y a las dos lo buscan ustedes en internet y en fin es interesante entrar en esa página bueno pues sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida es rutina y la rutina no es vida esa frase me ha gustado mucho de su perfil permíteme que esté tu tema muchas gracias Juan Melgarejo un placer Andaluz gaditano del puerto de Santa María si no me equivoco muchas gracias por estar aquí amante del mar fíjate si alguien te dice a ti que no contamines el mar total el primer interesado exacto bueno pues muchas gracias un orgullo para nosotros que haya gente como tú en el mundo pues hablando además con un Andaluz muy bonito y de la forma en la que lo que estás haciendo claramente muchas gracias muy bien a vosotros muchas gracias gracias ¡Gracias!